Cuenta que estoy en la cabezada, pero no es así Soy un peligro, que no se trae la llave Si todavía había llegado, pero no es así Soy un peligro, que no se trae la llave Si todavía había llegado, que no se trae la llave Que no se trae la llave Esa es la acción 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 Esa es la acción